Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonitas Radio, en Bonitas Radio, hoy sábado 8 de mayo del 2021. Estamos esta mañana atendiendo diferentes análisis de lo que está pasando después que el fin de semana pasado comenzáramos lo que ha sido la peor racha de opinión pública en términos de la violencia machista. Vamos a hablar de, en medio de hoy, la despedida que le está haciendo su familia a Keishla Marlene Rodríguez Ortiz todavía. Hay diferentes asuntos que atender en materia de lo que ha sido el momento más crítico de la rama judicial frente a la rama ejecutiva con relación a los, a las posiciones que asumen en términos de lo que ocurre en las diferentes ramas para atender el estado de violencia y lo que es el reclamo de las víctimas y sus familiares en relación a lo que está ocurriendo y que le está costando la vida a las mujeres en Puerto Rico. Vamos a hablar sobre eso. Escuchándote mientras limpio el patio, dice Carlos Alberto. Saludos, Carlos Alberto, y gracias por estar y apoyar el proyecto. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el Partido Popular, que me parece que ayer hubo dos intervenciones de dos grupos demográficos de ese partido relacionado a lo que está pasando, que también tiene un elemento de violencia en la legislatura de Puerto Rico con relación al proyecto del Senado 184 que iría a prohibir las terapias de conversión allí en el caso de los menores. Sabemos que la intervención del fundamentalismo religioso ha sido puntual con relación a ese asunto con su defensora Joan Rodríguez Bebe y otros personajes como Tomás Rivera Chatz y miembros del Partido Popular que votaron en contra de ese informe en la comisión que lo atendió y que preside José Vargas Vidot, pero también de los que se ausentaron y parecería que tanto la juventud del Partido Popular como si la María Calderón, ex gobernadora de Puerto Rico, le habló a ambos. Y esa es una intervención interesante en un partido que, como nosotros dijéramos el pasado viernes en nuestro análisis, cada vez se parece más al partido nuevo progresista. Y en ese sentido, ambas manifestaciones de los jóvenes y de Sila María Calderón trataron de dar al traste con esa similitud. Vamos a hacer análisis sobre eso. Y de hecho, tenemos las manifestaciones de Sila María Calderón. Yo espero que no nos traicione la tecnología y podamos pasar lo que fue un video corto de 52 segundos que colocamos ayer en todas las redes para que tuvieran de primera mano lo que le dijo Sila María Calderón a el amigo Luis Herrero en una intervención que tuviera en la estación Radio Isla. Y yo quiero hacer un comentario puntual y quizás por ahí voy a empezar sobre el entierro de Carlos Romero Barceló. Pero antes, como siempre, vamos a bonitasradio.net. Allí usted puede atender todos nuestros 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 contenidos, pero también puede donar a través de Paypal y tarjetas de crédito. Puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, PMB 284, PO Box, 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. También puede acceder y donar a nuestro proyecto a través de la Fundación Periodismo Siglo 21 en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales, incluidas Twitter, Bonita Guión Bajo Radio, Bonita Radio en Instagram. Y están siempre con nosotros Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Dula, estás haciendo un comentario sobre la famosa lista de linchamiento pública. Según tú, me tiene mal. Yo podría, yo podría hacer un análisis de esa lista, pero los voy a suscribir al comentario que escribió el internauta de Bonita incluso y amigo, Jordi Irizarry, sobre el asunto de la lista. Quizás deberíamos contextualizar un poco lo que habla, de lo que se trata la lista y vamos a empezar por ahí si quieren. Es un comentario de ustedes y me parece importante analizarlo. Pero voy a referirlos a ese escrito y quizás el lunes volvemos a hablar. Porque yo quiero ser bien clara en mi posición con relación a ese mecanismo que se está utilizando hoy, que no es nuevo, es un mecanismo que están utilizando las mujeres que han sentido y que han padecido de agresiones de diferentes elementos sociales. Estoy hablando de escenarios sociales y que comienza quizás más público con el famoso movimiento Me Too en Estados Unidos. Dice Dula, innecesario el minuto a minuto del funeral, aunque me parece interesante que veamos su funeral en detalle y no el de Romero. Dula Eugenia, ahora estás hablando del asunto del entierro de Keishla. Voy a entrar primero en el asunto de la lista, no sin antes saludar a mi querido amigo Orlando Franco, que está en Chicago echándome fiero. Gracias, querido Orlando, y espero que disfrutes y saludos a la familia por allá. El asunto de la lista, como dije, me parece que es un mecanismo que están utilizando. En este momento, cualquier víctima son los mecanismos nuevos que provee, sobre todo, las nuevas herramientas de comunicación que están disponibles para todos y todas. Yo quisiera establecer que yo a mí no, yo no soy de las que creo que yo le tengo que ir a cuestionar a ninguna víctima que establezca un mecanismo tal para denunciar su agresión. En principio, quiero que eso quede totalmente claro. No, no me gusta y no creo que deba hacerlo. En ese sentido, si el mecanismo que han entendido cientos de mujeres, honestamente no sé cómo se organiza, lo que sé es que produce un listado a base de lo que, según han dicho los administradores de esa página, y es una página en Facebook que se llama Yo te creo, establece que les llega información y asimismo reproducen los nombres de aquellas personas que, según las mujeres que están escribiendo, han tenido alguna experiencia con esa persona que está ahí mencionada, de agresión, de hostigamiento, etcétera. Pero finalmente son violaciones a la dignidad y a la integridad de esa otra mujer. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Yo voy a dejar el análisis, mi planteamiento en lo siguiente. Primero lo refiero al excelente escrito de George Irizarry con relación al tema. Y segundo, yo, si puedo hacerme una pregunta, me voy a hacer la pregunta de por qué en este momento en que Puerto Rico está viviendo quizás su peor momento público de los últimos años relacionado a cómo se han visibilizado los casos de la violencia machista. Y cómo este fin de semana hemos tenido algunos medios de comunicación, como decía la propiedadura, en un minuto a minuto, que ya deja de ser información y se convierte en un asunto melodramático y hasta cierto punto morboso. Y hemos hablado sobre esas coberturas anteriormente. Yo creo que lo que debería pasar hoy es que cada persona que esté nombrada ahí, y fíjense que podemos estar todos en algún momento en una posición como esta, hicieran un análisis de, en efecto, si en algún momento han tenido conductas que para la otra persona ha podido suponer una agresión. Más allá de cuestionarme lo que ha sido importante para esas personas que se visibilice la agresión. Yo no quiero cuestionar la forma hoy. Yo quiero plantear que en este momento me parece interesante que lo que no han logrado los diferentes mecanismos de justicia en Puerto Rico, de que las víctimas tengan justicia. Y no es casualidad que todo esto surja en el momento en que hay una familia estableciendo que su hija no la encuentran en determinado momento, está desaparecida, y son ellos los que reclaman justicia. Y si no es porque la familia de Keishla habla a través de las redes, quizás hoy no supiéramos dónde está esa joven. Obviamente, atravesado el asunto de que tenía una persona como Félix Verdejo de posible sospechoso, o por lo menos el último que la vio. Además, Dula, yo tengo un problema con la palabra privacidad. Morbo puro cuando hay que proveer contención y privacidad a la familia de las víctimas. Estamos hablando, bueno, si estás hablando del caso de Keishla es otro, perdóname, quizás estoy leyendo tus comentarios a la vez que estoy hablando y lo mezclo. Yo creo que lo importante hoy es que miremos por qué hay una página que está estableciendo todos estos son agresores, o por lo menos hemos tenido experiencia de agresión. Sí, como lo dice también Georgie, yo me imagino que ahí hay nombres que no se merecen estar ahí porque es posible que, como unos pueden traer nombres que no han tenido esa conducta, también sabemos que hay muchos de los que están, que no es una sola víctima, hay muchas mujeres diciendo, también yo fui acosada por esa persona. Yo creo que el análisis hoy tiene que ser, me parece que aquí hay un problema de rendición de cuentas y que el Estado, a pesar de que la propia presidenta, juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oro, nos habló de rendir cuentas. Realmente no hay consecuencias para muchos y para muchas, y yo les voy a dar un solo ejemplo. Ahí está la Universidad de Puerto Rico, y ustedes saben cuántas veces hemos tenido que hablar del asunto de que la Universidad de Puerto Rico revictimiza a las mujeres que han pasado experiencias y que han tenido experiencias de acoso sexual con profesores, casi siempre, obviamente, con personas que están en posiciones de poder, que llevan años tratando de que la universidad vindique sus derechos a través de los procedimientos administrativos y no lo logran, y que no es hasta que salen públicamente que los casos se transigen. Así que yo creo que aquí deberíamos estar hablando de, además de estar cuestionándonos cómo es que las víctimas asumen poder visibilizar su victimización, vamos a preguntarnos si las víctimas están recibiendo lo que deben recibir de parte de las diferentes autoridades, que es que se vea su caso, y que más allá de las autoridades, cuando lleguen al grupo de los amigos y las amigas, las amigas y los amigos, nadie le diga, ah no, pero ese fulano es mi amigo, como lo hemos visto tantas veces de los casos públicos. Por ahí va mi análisis hasta el día de hoy. Los suscribo y suscribo totalmente a lo que dice Jordi Irizarry en su página, que es un escrito relacionado con esta lista. Y, en efecto, hoy vamos a pasar al caso de Keishla, se está atendiendo sus últimos momentos en términos de la familia para despedirla. Sí, yo creo que lo que debería estar pasando es que esta familia tenga ese momento tan doloroso que es despedir a un ser querido, sobre todo en el contexto en que esta joven fue asesinada. Nibia Silva dice, la violencia contra la mujer ha existido en todas las épocas de la humanidad. Lo que ocurre hoy es que tenemos más formas de comunicación que permite mover la información más rápido. En este momento, la sociedad pensante está reclamando que nuestras agencias sean eficientes con su trabajo. La lista es una estrategia de unos grupos afectados, buscando que se haga la justicia que el sistema no hace. Exacto, Nibia. Saludo. Así es como yo lo veo. Ah, que podemos estar de acuerdo, que hay gente que puede no estar de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que cuestionemos la forma y no estemos cuestionando realmente por qué el Estado no ha hecho ni las instituciones lo que tienen que hacer, por qué la iglesia. Y hoy estoy citando en la descripción de lo que voy a hablar el hecho de que salieron tres fundamentalistas del clóset y se fueron a enfrentar a activistas de mujeres que están frente a una clínica profamilia, abogando por su derecho a decidir. Y allí están tres fundamentalistas. Cuando yo le digo tres, es que es literal. Y estoy tratando de bajar la foto, pero no he podido bajarla. Voy a intentarlo nuevamente, a ver si lo logro. Tres, frente a unas 12, 14, 16 mujeres que están pacíficamente abogando por su derecho y ellos insisten en ir con los carteles de que las mujeres lo que hacen es matar a los no nacidos. Es que, les digo, no es fácil. Y ahí están. Y cuando ya logré bajar la foto, y quiero que la vean, porque la verdad es que uno dice, no, no puede ser. Sí, sí, puede ser, puede ser esto y más. Y miren con lo que están enfrentando la posición de las mujeres que están en defensa de sus derechos. I have a dream to end an abortion. O sea, ahora también son medio gringos. Y entonces le ponen el famoso, mire, ese otro, esa otra imagen, que es la imagen esta de, del, el proceso de, del niño en el vientre. Tiene, qué sé yo, ni cuantos millones de años. Pero es la que siempre utilizan. Este es el fundamentalismo religioso. Estos son los que dicen adorar a Dios. Y van allí, van allí a enfrentarse a un grupo de mujeres que pacíficamente están abogando por su derecho a decidir lo que es un derecho jurídico. El estado de derecho en Puerto Rico, como en Estados Unidos, obviamente, por la relación que tenemos con Estados Unidos, ahí está. El aborto, en efecto, terminar un embarazo por cualquier razón que la mujer decida es legal. Y esta gente todavía están en eso. Pero, ¿por qué sigue siendo peligroso que esta gente salga, aunque sean tres gatos? Porque nosotros vemos que en Puerto Rico, a Puerto Rico, a la legislatura de Puerto Rico, llegó una mujer como Joan Rodríguez Bebe. Que lo que ha hecho es interferir su función legislativa con su fundamentalismo religioso. Cuando el estado se supone que sea laico. Y ahí es donde tenemos que insistir en que no es correcto lo que hacen los fundamentalistas religiosos, a pesar de que lo hacen con la Biblia debajo del sobaco. Y usted puede tener su creencia religiosa, y usted puede ser cristiano, y puede ser budista, y puede ser judío, pero esa creencia no puede interferir con lo que los demás y las demás piensan, sobre todo en un sistema republicano de gobierno donde hay separación de iglesia y estado. Y ahí empezamos. Y en ese sentido, si nos vamos a, fíjense cómo nos lleva el asunto de la violencia, a la interferencia indebida de la religión en lo que está ocurriendo y en las políticas públicas del Estado. Estamos hablando del caso de Keishla. Estamos hablando del caso de Andrea Ruiz Costa. Pero vamos, y quizás volvamos al otro porque quiero entrar en el asunto de lo que está pasando en el Tribunal Federal con relación al caso de Félix Verdejo. Pero vamos a llegar allá, antes vamos a pasar por lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico, con todos aquellos que decidieron que iban a votar en contra de un informe positivo para traer a votación el proyecto del Senado 184 que iría a prohibir las terapias de conversión en los menores. Esto ocurrió en esa comisión después que el presidente del Senado, José Luis Dalmão, la vicepresidenta del Senado, María Eli González, y el portavoz de la mayoría en el Senado y el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmão, se ausentaran de la votación. Y es increíble que hubo un silencio de parte de José Luis Dalmão hasta que ayer, silencio, hasta que ayer no solamente en la juventud del Partido Popular se reunió y llevó a cabo un referéndum sobre el tema y decidió, oigan bien, decidió decirle al liderato de su partido que no solamente le faltaron, según ellos, a las posturas de justicia social del Partido Popular, sino que le pidieron al país todo, al país, que le pidan cuentas a los legisladores que decidieron, según ellos, faltarle a las políticas de justicia social que viene teniendo el Partido Popular. Dice Mariel Rodríguez Caloca, eso fue planificado. Bueno, yo me imagino que si te refieres a que no estuvieron presentes, definitivamente, estoy de acuerdo. A algunos les funciona para detenerse y pensar, no es una solución mágica. Manuel Vargas, sí, nunca va a ser una solución mágica el asunto de las listas, definitivamente. Definitivamente. Sila Alejandro García Padilla, no, Aníbal Acevedo Vila, García Padilla, le habló fuerte al liderato PPD y sus posturas del proyecto de conversión. Una popular abogada, otra psicóloga. Dice Norma Rodríguez, que pague taxes voluntariamente para que sea un ejemplo. Hay que hablarlo para sanar y desaprender. Gracias, Lourdes Ruiz. Definitivamente, esa es la técnica, una de las técnicas. En todas las estructuras para servir hay que sanar. Eso me lo enseñó una de mis mentores. Con el tiempo descubrí que la transformación nunca termina y que conviene seguir sensibilizándonos y reaprendiendo para no repetir los mismos errores. También de acuerdo. Entonces, si vamos a lo que establece la juventud del Partido Popular, que tengo que decir que fueron los primeros que salieron. Lo que hay que señalar de esta resolución son los tres últimos por cuanto la juventud popular nacional entiende que las acciones tomadas por estos legisladores deben tener consecuencias, las cuales nuestra junta de gobierno del Partido Popular debe tomar con la mayor premura posible. Por un lado, le están diciendo los jóvenes del Partido Popular, junta de gobierno, que están todos los demás que ustedes saben a nivel de cuántas generaciones estamos hablando y de cuáles son sus integrantes, ex gobernadores, legisladores, etcétera, secretario, perdón, presidente del Partido Popular. Tienen que tomar acción y rápido y vamos a nombrarlas y después vamos a hacer el análisis de cada una de ellas. Se exige que quede meridianamente claro de parte de nuestra colectividad la defensa férrea de los miembros de la comunidad LGBTIQ y todo grupo que sufra cualquier tipo de discrimen venga de donde venga. Convocamos a todo el pueblo puertorriqueño a condenarles de estos legisladores y a exigir una rendición de cuentas tomando la noción de que el PPD está en contra de toda forma de represión. A mí me parece que no dejan ninguna duda de que los jóvenes del Partido Popular le están diciendo a estos legisladores, no solamente le pedimos a la gente del partido que asuma responsabilidad y les pida cuentas, es que al pueblo de Puerto Rico, es decir, si usted es PNP, usted es independentista, usted no tiene la ideología en términos partidistas del Partido Popular, usted no es heladista, pero usted puede votar fuera de línea de partido a estos rindos y darle cuentas de lo que hace. Eso está clarísimo en esa resolución. A la Junta de Gobierno que más vale que se mueva rápido. Y finalmente tratar de establecer que esos no son los postulados del Partido Popular. Ahora bien, ahí es donde quizás tienen un poco de problema, porque habría que tomarlo históricamente, habría que hacer un análisis histórico de lo que han sido las posturas del Partido Popular, aunque, interesantemente, y eso coincide con lo que más tarde le diría Silamaría Calderón, y que creo que esta mañana también le está diciendo Alejandro García Padilla, es que el Partido Popular en los últimos 15 años se ha movido con mucha resistencia, no solamente del liderato anquilosado, que puede tener 30 años, y ya mismo vamos a eso, también de una base que es posible que esté tan bien atravesada, como lo vemos en la representatividad de estos tres legisladores que no fueron, y de los otros cuatro que votaron a favor, en contra, perdón. A pesar de eso, el Partido Popular tuvo unos movimientos para integrar a la comunidad LGBTI que existía, pero no le daban visibilidad, y por otro lado tuvieron a la primera mujer gobernadora de Puerto Rico, que si la María Calderón, Puerto Rico tiene hoy, de una oficina de la mujer que estaba en el Ejecutivo, allí metida más o menos en un clóset, aún con todo el ruido y todo el trabajo que hicieron los movimientos de mujeres para que se elevara a otro nivel, y que independientemente de a lo que la querían confinar, siempre hacían un trabajo, con diferencias de una administración a otra, pero habían defensoras de ambos partidos de mayoría allí. Y fue la primera o la única gobernadora de Puerto Rico que le dio importancia a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, y que elevó de la Oficina de Asuntos de la Mujer, la elevó a Procuraduría a nivel del gabinete. Del gabinete, obviamente no constitucional, pero sí que tiene que pasar por el sedazo, el Consejo y Consentimiento de la Legislatura de Puerto Rico. Eso se lo debían, se lo debe el movimiento de mujeres, y se lo debe es una expresión, pero realmente lo logró el Partido Popular a través de Sila María Calderón. Ahora, ¿quién es José Luis Dalmao, Marieli González Huerta y Javier Aponte Dalmao? Y vamos a empezar por el liderato. José Luis Dalmao ha demostrado ser un fundamentalista religioso, y una persona que parece que le tiene mucho miedo al fundamentalismo religioso, que hace mucho ruido, pero que yo he dicho que no necesariamente tienen todo el poder que le asignan. Pero a mí me parece que a José Luis Dalmao sí tiene un problema más de ideología personal con relación a los temas de la diversidad sexual. Marieli González Huerta tiene un problema aparentemente de fundamentalismo religioso, a pesar de que es psicóloga. Y Javier Aponte Dalmao, Marieli González Huerta no vinemos que viene del distrito de Ponce, es la hija del alcalde de Jalluya, y todo lo que demostró fue bastante desconocimiento con relación al tema de las terapias de conversión, y un poco empujada por la desinformación relacionada con lo que pretendía esa pieza legislativa, lo que pretende que en este momento ha sido totalmente la demagogia y la propaganda de los fundamentalistas religiosos los que han tratado de tergiversar lo que está pasando allí. Acabo de leer hace un rato lo que tuvo que decir el candidato de Proyecto Dignidad y vuelve otra vez con el asunto de que era ambiguo el proyecto. No, el proyecto no era ambiguo. Ustedes lo quisieron ambiguo. Ustedes quisieron que se estableciera ante la opinión pública que era ambiguo. Yo creo que la opinión pública está clara, pero la cobardía y la responsabilidad es de los legisladores que dijeron que no. Y entonces, en el caso de Javiera Ponte Dalmau, estamos hablando de un joven que viene de un distrito que en efecto está amenazado por ese fundamentalismo religioso y que ha tenido legisladores y legisladoras como en el caso de Tata Charbonnier, María Milagro Charbonnier y Naida Venega Brown, de la mano de ese fundamentalismo religioso y sabemos cuál es el perfil de cada uno. Así que ese se siente más presionado. A ese lo llamaron y le dijeron, ay, mi hijo, bendito, tantas iglesias que hay aquí. Como dice Gap Quantum, por sus frutos los conoceremos. Lo que se hace bien, ningún político lo quiere aceptar, venga de quien venga. Dice la doctora Minerva Quiñones. Saludos, Minerva. Entonces, vamos a lo que dice. Y lo que sí es bien interesante, después que vemos lo de la juventud. Yo voy a intentar de que ustedes puedan ver el video que preparamos, que son 52 segundos. Vamos a ver lo que dice Sila, María Calderón, sobre este asunto. Bueno, yo estoy personalmente totalmente en contra de las terapias de conversión. Lo he dicho públicamente. Por eso pedí que el proyecto se aprobara. El no, el estar a favor de esas terapias es un enfoque casi contra la naturaleza humana. Y las personas que así lo han hecho, pues no entienden las raíces. Y voy a hablar ahora políticamente las raíces y las posturas liberales del Partido Popular Democrático. De acuerdo. Y realmente no han sido fieles a esos postulados. De acuerdo. Bueno, yo estoy personalmente totalmente en contra de las terapias de conversión. Lo he dicho públicamente. Por eso pedí que el proyecto se aprobara. El no, el estar a favor de esas terapias es un enfoque casi contra la naturaleza humana. Y las personas que así lo han hecho, pues no entienden las raíces. Y voy a hablar ahora políticamente las raíces y las posturas liberales del Partido Popular Democrático. De acuerdo. Y realmente no han sido fieles a esos postulados. De acuerdo. Bueno, yo estoy personalmente totalmente en contra de las terapias de conversión. Lo he dicho públicamente. Por eso pedí que el proyecto se aprobara. Esa fue Silamaría Canderón sobre la posición que asumieron. que asumió el liderato de su partido. Allí, en el Senado de Puerto Rico, nada más y nada menos que el presidente del Partido Popular, presidente del Senado, José Luis Dalmau, cuando no fue. Y los que votaron a favor. ¿Quiénes votaron a favor? Oiga, entre los que votaron a favor, está Albert Torres Rivera, que tiene 30 años. Es el legislador más joven hoy. Albert Torres tiene 30 años versus Silamaría Calderón, que tiene 78 años. Cumple 79 años el 23 de septiembre. Yo me imagino que Albert Torres debería estar hoy haciendo una reflexión de lo que le está diciendo Silamaría Calderón, que puede ser su abuela. Que es una mujer que sabemos que no ha tenido las posturas más liberales con relación a otros temas. Pero con relación a los temas relacionados, perdón, valga la redundancia, a los derechos humanos, ahí ha estado Silamaría Calderón. Silamaría Calderón le dice a estos legisladores que no son fieles a los postulados más liberales del Partido Popular, olvídese de si son de derecha en términos del estatus político de Puerto Rico. Que como decimos, como sabemos, Silamaría Calderón ha dicho que Puerto Rico no es una colonia de Estados Unidos. Y José Luis Dalmago está de acuerdo con ella. El problema es que relacionado a lo que es una terapia de conversión, José Luis Dalmago está de la mano de Gregorio Matías y Tomás Rivera Chatz y de Joao Rodríguez Bebe. Y Silamaría Calderón está, mire, al lado de Kamala Harris y Joe Biden. En términos de esa posición, de tantas mujeres y hombres en Puerto Rico que favorecen los derechos humanos y están del lado de los que piensan que en efecto las terapias de conversión son un crimen y como ella dice, es casi contra la naturaleza. Esa es la prendida que tiene la pava hoy. Y a mí me parece, no sé lo que piensan sus correligionarios y no sé lo que piensa la gente que está escuchando este programa o que sabe de la discusión que se está dando al interior del Partido Popular que es magnífico que se dé. Porque si alguien debe estar preocupado de hacia dónde va el Partido Popular, es la base del Partido Popular. Que son gente que van a votar para ganar. Y si el país va por un lado y ellos van por otro, se les va a ser bien difícil ganar las próximas elecciones. De hecho, ya vemos la erosión de votos que ha tenido el Partido Popular. Y no es necesariamente porque a la gente no le gusta el color rojo. Bien profundo. Es por las políticas que han asumido. Políticas económicas, políticas sociales. Y ahí está la juventud del Partido Popular diciéndole, ojo, aquí cabe todo el mundo. No me acuerdo si era Muñoz o quién lo dijo dentro del Partido Popular en el momento de su génesis. Esta es la casa grande de todos los puertorriqueños. Pues si es la casa grande de todos los puertorriqueños, más vale que se ajusten. Porque lo que hicieron los legisladores, yo creo que el mensaje también de Sila María Calderón es, nosotros no podemos cerrarle las puertas a la gente a este partido. Todo lo contrario. La seguirán comiendo los dulces al PNP y al PPD, dice Yanni. Tiene un arroz con, dice Mariel, que ni ellos mismos saben lo que representan. Pues esa discusión, yo creo, a mí me parece bien importante y bien interesante que se esté dando. Sobre todo porque en este país el estatus quo no es mover el palo. Es mover el palo. Justicia social es lo que ese partido propuso en su fundación. No fundamentalismo, dice Rodrigo Otero Goico. Saludos, amigos. Fue Luis Muñoz Marín el que habló de la casa grande. Seliné Borges, mentes totalmente lavadas, manipuladas por líderes religiosos. Que asumen todo lo que dice su líder religioso es bueno. Sin usar criterios propios. Sin ver que algún familiar cercano puede ser torturado por una terapia. Y así piensan que están bien porque la iglesia lo dice. A mí me aterra eso de que la gente siga a un líder y haga lo que el líder les diga. Me aterra. Todo fundamentalismo es malo. Ya vemos el de derecha y también hemos visto los fundamentalismos de la izquierda. Claro, que lo más importante en este contexto es ponerle rostro. Ponlo en la nevera. Hay países en los que no hay el gobierno. Pon en la nevera quiénes fueron los que votaron a favor y en contra. Quiénes son los que están dispuestos a discutir el asunto. Pero vamos a lo último con relación a ese tema que dijo José Luis Dalmao. Ayer, ahorita realmente, porque fue de madrugada, dice, criticó que la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas que preside el senador no haya accedido a enmendar la medida como plantearon públicamente algunos senadores del Partido Popular. O sea, él insiste en que lo que había era que enmendar el proyecto. No, presidente del Senado, si estaba claro que ustedes querían enmendarlo. Ustedes querían enmendarlo para aguarlo y favorecer las posturas del fundamentalismo religioso. Salgan del clóset y dígalo. Soy tan católico, soy tan cristoín que no puedo manejarlo. Tengo que hacer lo que me diga el líder religioso porque ellos van y votan por mí. Pero no quiere intervenir en la controversia. Reconoció que no se sometió a cambios al proyecto previo a que los senadores del Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad derrotaran en comisión el informe del mismo. En una medida reñida, como sabemos, de 8 a 7, gracias a que ellos no fueron. Dije que había que escuchar a otros sectores si se quería tener mayoría porque yo no tengo 14 votos. Esto no es un issue de un partido, es un issue de unos sectores. Aquí hay personas dentro de los partidos votando de forma distinta y nadie tiene el monopolio de la verdad. Qué bueno, José Luis Dalmau, que usted dice que es un issue de sectores. Y si vamos a dejarnos llevar por ese argumento de que es un issue de sectores, a mí la pregunta que se me cae de la mata para el liderato del Partido Popular en el Senado, usted como presidente del Senado, es a quién le tiene miedo a usted de esos sectores. No es un asunto de tenerle miedo al que no quiere, al que le prometió el voto, le dio el voto, como por ejemplo Joan Rodríguez Bebe y ahora usted no le puede pagar el favor. ¿A quién usted le quiere pagar el favor? ¿A Joan Rodríguez Bebe o al pueblo de Puerto Rico que votó por usted? Yo creo que esas son preguntas legítimas. Pero como ellos no contestan porque ellos son como los PNP y como algunos de Victoria Ciudadana, que no pueden manejar el hecho de que se le hagan preguntas directo al hígado. Creo que hay que respetar lo que piensan distinto a uno, y yo lo he dicho desde el primer día, le pido a los grupos que hagan eso porque eso es esta medida, pero vendrán otras en las que no hay consenso. Ah, o sea que también usted nos quiere decir que esa es esta medida, o sea, que le restemos importancia. Eso es lo que usted le pide al pueblo de Puerto Rico. Esas son las palabras de José Luis Dalmau. Sila, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, Eduardo Batia, que lo vi también en un debate en Twitter, tienen mucho trabajo que hacer con estos muchachos que hoy presiden el Partido Popular. Entonces, lo último que quiero comentar es esta orden de mordaza que impuso el juez Pedro Delgado del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico en el caso contra Luis Antonio Cádiz Martínez, co-conspirador con Félix Verdejo Sánchez en el asunto del asesinato, realmente carjacking, secuestro, que son los casos que se le imputan, además de una ley de armas en el caso de Félix Verdejo, para que nadie hable del caso, sobre todo los abogados y los agentes en el proceso, hasta el último día del juicio. Cuando yo dije que María Conte no dio las razones de la muerte o la conclusión a que llegaron las pericias de la autopsia en el caso de Keishla, dije que habían sido los federales los que se lo habían establecido así. Y esta orden de mordaza del juez Delgado no deja la menor duda de que las autoridades de Estados Unidos son las que tienen el control de este asunto que al día de hoy todavía no hemos empezado a mirar cuáles van a ser las alegaciones de un lado y de otro, sobre todo las alegaciones de esa defensa en el caso de Félix Verdejo. Es una orden de mordaza que es bastante amplia porque llega el punto de, si no establecérselo así a las partes, insinuarle que lo que tienen que hacer es colocar esos documentos sellados y aún cuando tengamos acceso, porque el acceso electrónico al expediente del caso es público, pues si está sellado, está sellado y nadie lo puede ver. Yo soy enemiga de las órdenes de mordaza. Hay diferentes maneras en que los procesos pueden verse afectados, pero lo que debería pasar es la apertura de los procedimientos y que en efecto los accesos, que obviamente no es todo el mundo, porque no todo el mundo va a ir a buscar en el expediente de un caso criminal, pero que se veinteen como deben ser los procedimientos públicos. Vamos a ver qué pasa. La medida cautelar, no sé, quizás porque está viendo, y ese es el fundamento de la orden de mordaza, está viendo el nivel de exposición que está teniendo este caso y planteó el juez que en el momento en que se vaya a escoger un jurado, quiere que se escoja un jurado que esté libre de cualquier posibilidad de contaminación, lo que me parece que va a ser imposible. La primera pregunta a ese panel de jurados en el momento en que se llegue, si se llega a ese momento de seleccionarlo, ¿va a ser cuánta exposición usted tuvo? Y yo me imagino que va a decir, pues, claro, desde que se desapareció hasta el día que encontraron el cadáver. Pero eso está ahí. Y lo que sí va a tener que pasar es que el periodismo ejerza la función que siempre tienen todo lo que yo entiendo es nuestra función. Ser cuidadosos, sensibles, pero hacer el trabajo que tenemos que hacer para llevarles información a ustedes. Importante también que en este momento Félix Verdejo va a tener que probar que no es capaz de pagar un abogado, una abogada, porque ya el tribunal le asignó uno, pero ahora empieza un descubrimiento de cuál es su realidad económica para saber si se va a defender por la vía privada o va a haber una designación como ya hubo en esta primera etapa de parte del tribunal de asignarle a la abogada licenciada Laura Maldonado para ver su caso. Todo eso está ahí en el tapete. ¿Y por qué es importante? Porque así sí sabremos de qué manera y cuánta capacidad, además del análisis que hagan los abogados y abogadas con relación al caso, si se certifica como pena de muerte, etc., va a tener cuál va a ser la vida de este caso a nivel de los procedimientos judiciales. Y no olvidemos que Félix Verdejo está confinado, todavía hay más turnos al bate para que puedan traer la posibilidad de que salga difícil en un caso de violencia como este. Sobre todo cuando ya tenemos un gran jurado que vio una prueba y le incluyó el famoso cargo de ley de armas que es por esa información que trae el testigo, conspirador en este caso, que establece que Félix Verdejo portaba un arma de fuego y que llegó a disparar contra el cuerpo cuando lo lanzaron al embalse de la Bahía de San José, el embalse de San José allí desde el puente Teodoro Moscoso. Son demasiados extremos y nosotros los vamos a atender tal y como. En el momento en que podamos tener información, definitivamente que la vamos a traer siempre desde la responsabilidad y sobre todo a la sensibilidad con todas las partes, sobre todo de la manera en que se está viviendo en este momento en la atención pública de los casos de violencia. Hay una insistencia en que el Tribunal Supremo revele y ayer la Asociación de Periodistas le envió una comunicación a la Administración de Tribunales porque, como sabemos, el Tribunal Supremo resolvió en contra de que se revelara la información, el audio de la vista virtual de Regla 6, las tres vistas o las tres intervenciones, quizás las últimas dos fueron vistas, la primera no, que hubo en el caso de Andrea Ruiz Costa, la familia de Andrea está reclamando que se hagan públicos. La Asociación de Periodistas le pidió a la Administración de Tribunales que las hiciera públicas porque ellos, supuestamente, a través del juez administrador Stadel, dijeron que no tenían problemas de entregarla. Entonces, aquí sí que hay un choque, ahí intrarrama. La Administración de Tribunales o esa presidenta, digo, tal y como está constituido el Tribunal ahora con esa mayoría ideológica, ellos también intervienen en lo administrativo. El juez administrador dice una cosa, el Tribunal Supremo resolvió otra y estamos todos en el medio y no hay información pública. Y hoy hay una excelente columna del amigo abogado y profesor de Derecho, Efraín Rivera, que establece lo que yo dije desde el día uno, a esa pretensión del Tribunal Supremo de querer decir que estaban protegiendo el derecho de la víctima, Tribunal Supremo, Mildred Pavón Charneco, Edgardo Rivera García, Rafael Martínez, Feliberti, la víctima en este caso está muerta. Después de poco más o menos de un mes que el tribunal no le dio una orden de protección y su agresor la mató. Vamos a seguir insistiendo en que ese audio sea público y que podamos atender de una vez y por todas lo que, por razón de que Andrea se comunicó con una amiga, tenemos información de cómo fue que actuó la jueza. Vamos a verlo. Ustedes siguen con su vista administrativa, con su investigación administrativa. Déjennos saber si la investigación es criminal y está interviniendo en el Departamento de Justicia, porque también ahí hay como un gris. Dicho eso, los invito a que vean a las 12 Spice Nipples. Yo me voy. Hoy sábado es el último día del fin de semana en que nos vemos, pero como siempre, siempre les pido, vayan a bonitarradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Vayan a la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo 21 recibe cheques o giros postales a través de este correo, PMB 284, PMB 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Todas nuestras redes sociales, bonita-radio en Twitter, bonitarradio en Instagram. Vayan a iVoox, iTunes y Spotify. Ahí están los programas como podcast. Y también, recuerden, nos auspicia Pegalta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Éxito, yo los veo el lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Buen fin de semana, pásenla bien. Mañana es el Día de las Madres. Un abrazo a todas las madres, a todos y todas quienes sienten que pueden llevar esa responsabilidad y les parece bien. Felicidades a todos y a todas. Nos vemos. Hasta el lunes. Éxito. ¡Suscríbete al canal!